¡Hola! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Bienvenidos a este nuevo reto. ¿Qué veo? ¿Un rival? Encuentra el personaje y el objeto diferente de Poppy Playtime. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Te pondremos algunos emojis repetidos de un personaje u objeto de este genial juego y tendrás que encontrar entre ellos al diferente. ¡Uy, sí, claro! Si eres extremadamente pro ¡Extremo! Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos ¿Acaso olvidaste quién soy? Y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video. Pero eso no es todo, ya que ahora arrancaremos con el tercer concurso del canal y con un premio todavía más genial. ¡Ya era hora, pues no! Se trata de un iPad 2021 de 12 pulgadas, junto con un Apple Pencil y 14 tarjetas de Google Play. Si quieres participar y ser uno de los 15 ganadores, espérate hasta el final de este video, ya que las instrucciones a seguir estarán al llegar ahí. Mucho ojo, que no se vale adelantar. ¡Ya nos exhibiste! Sin nada más que agregar, comenzamos y suerte cracks. Se trata del antagonista principal del juego Playtime, que tiene la apariencia de un peluche de gran tamaño, en color azulado. ¡Tú? ¡Pero si tú hagas adogable! Con sus pelos sintéticos maltratados de años atrás, con una enorme sonrisa roja siniestra, que nos pondrá la piel chinita cada vez que lo veamos cerca. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Hogi se encargará de perseguirnos por toda la fábrica de juguetes desierta, con el único propósito de darnos un enorme abrazo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Sin embargo, no tardaremos en aprender que sus muestras de afecto son terroríficas. ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Así que es mejor que lo evitemos a toda costa. ¡Corre perra, corre! La historia de Huggy Googie nos lleva a que se trata del juguete más vendido de la compañía Playtime, pero que curiosamente en esta fábrica buscaban innovar cada juguete, lo que llevó a Huggy a ser parte de un terrible experimento fallido, chale, ya la cagué, ¿verdad? Conocido como 1006, que lo terminaría convirtiendo en una criatura real, violenta y con un grado de inteligencia humana. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Desconociendo de quién es la identidad de aquella persona que alberga el cuerpo de Huggy Googie. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y antes de continuar... No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. Quisiera decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Imposible. Así que me ayudarías muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal y activando la campanita. La antagonista e imagen principal de este juego, que a simple vista, pareciera ser una de las muñecas más adorables que se pudieran tener en la infancia. Se nos muestra por primera vez durante una cinta de VHS, dejando en claro que no habría otra mejor compañía de juego que ella. No lo sé Rick, parece falso. Pues era muy especial, debido a su inteligencia. Incluso tenía la capacidad de responder nuestras preguntas por sí misma. ¡Hola! Mi nombre es Poppy. ¡Te amo! ¡Esta cosa es real, hijo! Y que además, se distingue con el olor de una flor muy popular. ¡Ay, maldad a la vista! Y curiosamente, su nombre traducido en español es Amapola. Pero además, deberías cuidarla manteniéndola siempre limpia, alustrar sus zapatos y cepillando sus cabellos rojizos. ¡Cabajo muy duro! ¡Como un esclavo! Dentro de un clip, nos enseñan que se le extrae un aparato que se intuye se trata de la voz y alma de alguna persona atrapada en ella. ¿Qué? 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 Cabe señalar que existe una teoría gracias a una de las videograbaciones que se encuentra en la fábrica de que podría tratarse de una trabajadora de nombre Estela quien estaba obsesionada con ser siempre niña y no crecer nunca. ¡Ah! Eso tiene sentido. Pensamiento perfecto para la compañía y sus experimentos terribles con sus trabajadores y juguetes. ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! Hopi podría tratarse de la mente maestra que maneja a Hogi y a los otros juguetes que recorren la fábrica abandonada. Se trata de una de las respuestas a los rompecabezas que se esconden en este juego de terror pues nos ayudará a desbloquear la puerta de seguridad ya que después de haber visto la cinta en color verde que se encuentra en el escritorio este nos indica que la fábrica tiene un sistema de seguridad bastante innovador y para no ser atrapados tendremos que saber entrar correctamente lo que nos lleva hasta la tienda de regalos y ahí observaremos en la parte del techo un tren que corre sobre una vía suspendida lo fácil será recordar los colores que este tren tiene en cada uno de sus vagones ¡Ay, qué fácil! para después introducirlos en un orden sobre un teclado de color que resguarda una puerta cerrada para así desbloquearla y dirigirnos a la oficina de seguridad para continuar con este recorrido espeluznante poppy playtime además de horror presenta acertijos y mecánicas de juego un poco intrigantes para los jugadores dentro de la fábrica para poder abrirse camino en ella ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! la mayoría de estos rompecabezas requiere el uso del grab pack que no es más que una mochila multifuncional con dos brazos extendibles que los jugadores adquieren al comienzo del juego con los cuales puedes agarrar objetos a distancia pero también conduce electricidad ¡Cielos, qué macizo! lo que permite al jugador volver a cablear máquinas y completar circuitos para poder escapar a salvo de su principal terror ¡Huggy! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! El grab pack es una herramienta que fue utilizada por los mismos empleados de la fábrica para poder mover objetos muy pesados y ensamblar piezas sin problemas ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! y lo podemos encontrar en la sala de seguridad junto a la recepción de esta compañía donde mediante una cinta de videocasetera nos indica cómo debemos utilizarla correctamente pues debido a su gran tecnología es posible arrancar la cabeza de alguien con gran facilidad ¡What?! ¡What the fuck?! y se hace el llamado a tener mucho cuidado ¡Cuidadito! Una vez que el jugador lo equipa encontrará que solo tiene la mano azul ¡Algo anda mal! Lo que permitirá que ingrese a la fábrica pero dentro tendrá que resolver una serie de rompecabezas para completar su grab pack ¡A eso se le llama estrategia! Por cierto te recuerdo que puedes sugerirme en los comentarios ¡Y dale con eso! que otros personajes y objetos de Poppy Playtime poner para la siguiente parte ¡Uy! ¡Me encantaría! porque así puedo conocer muchas más cosas que no conozco de este tema así participan más en los videos y muy probablemente puedan ver en la siguiente parte a su personaje favorito ¡Sí! ¡Qué! Además dar un corazón a quien participe Es la principal cinta de todo el juego Ya que en su primer capítulo Podremos tener acceso a 6 de estas Durante toda la partida Esta cinta es de color amarillo Y nos presenta cosas bastante interesantes Acerca de la historia de este juego Y compañía llamado Poppy Playtime Y que además Nos ayudará con respecto a dudas Que encontraremos en él Poppy es la muñeca Que protagoniza esta cinta Y compañía Quien es presentada por quizás el fundador de la fábrica donde fue creada Elliot Ludwig En esta también nos muestra la gran inteligencia que puede llegar a tener Poppy Convirtiéndose en nuestra mejor compañía Y de pequeños consejos de cómo mantenerla limpia y feliz Además de mostrarnos cómo era su fábrica paso a paso Incluso ofrecían pequeños recorridos por aquellas instalaciones Y así poder disfrutar al observar la creación de los juguetes más innovadores del mundo La cinta nos llega mediante un correo junto a una nota donde nos dice que los trabajadores de la fábrica Según desaparecidos hace 10 años Siguen en algún lugar de ella Y que para localizarlos Solo debemos encontrar la flor Lo averiguaremos Y si somos observadores Nos daremos cuenta de que se trata de la misma flor que sale al final de este clip A modo de mural Dentro de las instalaciones Y ahora continuando con el concurso del principio Lo que tendrás que hacer Estoy un poco nervioso Porque sabemos que a lo mejor no muchos notaron que había una frase oculta Y desordenada durante el video ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Así que ahora tendrás que encontrar la frase Ordenarla Comentarla Estar suscrito al canal Dejar tu like Activar la campanita E ir a comentar la frase secreta Mucho ojo De la forma correcta En el último video del canal Crazy Cream Y el cual hace que este concurso sea posible Activar Turbo El link lo tendrás en la descripción Ahora sí Pasamos con los ganadores del anterior concurso Los ganadores fueron Leonardo Jahis Paul Rafael Buffalo Iván Liam Vladimir Najeli Jesús Y Dariel Muchísimas gracias a todos por participar Y espero que les haya encantado su regalo Y para los que no ganaron No pierdan las esperanzas Que más concursos están en camino De verdad esperamos que les haya gustado este video Obvio Nosotros somos Gegatuns Y esperamos verte en el próximo video Allí estaré Un saludazo Y un fuerte abrazo Chao